La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez Palomino, llegó a la región Lambayeque para sostener una mesa de diálogo con autoridades regionales. Sin embargo, la titular de este sector admitió recién enterarse sobre la crisis económica que atraviesa el Hospital Docente Las Mercedes de Chiclayo, cuyos funcionarios advirtieron en cerrarlo por la millonaria deuda que mantienen hace meses con médicos y enfermeras. Mire, yo me voy a desplazar al gobierno regional, quiero tener la información exacta por qué ha ocurrido eso. O sea, nadie puede estar sin una remuneración tantos meses, eso me parece algo de verdad inaudito, pero en este momento voy a recoger esa información y rápidamente voy a desplazarme. La titular de este sector calificó de irresponsables a los médicos que presuntamente cerrarían el nosocomio e indicó que deberían continuar atendiendo a los pacientes ante una emergencia. Sería una irresponsabilidad que hagan eso, igual nosotros en este momento vamos a ir al gobierno regional a pedirle información técnica que corresponda, se asumirá la parte administrativa y se hará toda la gestión, porque la población tiene que ser atendida, o sea, no sería justo que los más afectados sean las mamás, los niños, ese tema administrativo nosotros tenemos que resolverlo. Por otro lado, indicó que tomará de conocimiento sobre la resolución del contrato de las 34 ambulancias, motivo por el cual pedirá informes en el GORE sobre ambos casos, excusándose en todo momento que recién tiene 18 días en el cargo. Mire, de por sí entenderán que Lambayeque necesita mucha atención, desde su saneamiento de agua, desagüe, el orden, considero que de sus autoridades tenemos que unirnos rápidamente para mejorar todo esto, cambiar todo este aspecto, lo encuentro después de mucho tiempo que vengo igual, de abandonado. Finalmente indicó que se realizará la implementación de un centro con diagnóstico temprano para la lucha contra el cáncer. ¡Gracias!